Amables telentes sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 13 de octubre del año 2024. En esta propuesta señores, la reforma fiscal, va a ser el tema principal, pero también la reforma constitucional, el caso de Haití, República Dominicana ante la OEA, el caso Camaleón, y nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, el licenciado Rafael Paz, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y Secretario General del Distrito. En lo inmediato, los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. El Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, depositó ante la Cámara de Diputados el proyecto de reforma fiscal que elimina exenciones y el 61% de las recaudaciones descansa en la aplicación del ITEVIS a prácticamente todos los bienes y servicios. El coordinador de la Comisión Económica de la Fuerza del Pueblo y exministro de Hacienda, Daniel Toribio, que consideró que con la reducción de la inversión era suficiente para generar los recursos adicionales y cuestionó que el grueso de la reforma recaerá sobre la clase media y los más pobres. El director de Impuestos Internos Magin Díaz consideró correcta la ampliación de la base del ITEVIS, pero la reforma fiscal no resolverá el problema de la deuda pública. La Asociación de Hoteles y Restaurantes considera que la eliminación de la ley de Confotur va a provocar que no haya nuevas inversiones en el sector. La Asociación de Industrias, que la reforma tiene un cego antiindustrial. La Zona Franca, que no procede del impuesto a los parques y con el pie se evalúa el impacto de cada medida. Carlos Amalante Maret, recién expulsado del PLD y exministro de Educación, consideró que sin industrias un país no se desarrolla y que la reforma fiscal no estimula a la industria dominicana. En una sesión de la OE, el embajador haitiano calificó las deportaciones como racistas, xenófobas y una limpieza étnica, mientras señala que Haití no representa un peligro para la República Dominicana. La jueza Fátima Veloz impuso prisión preventiva de 18 meses a Jochi Gómez, Hugo Veras y el exdirector del Intran, y a Pedro Padovani, exencargado del centro de control de semáforos, mientras al resto les estableció prisión preventiva o fianza. La reforma fiscal. Lo primero es que yo no estoy opuesto a la reforma fiscal. Yo siempre lo he dicho. Es más, cuando yo era miembro de la Junta Monetaria, en el año 2017, yo escribí un artículo titulado La Bomba de Tiempo Fiscal. Eso cayó muy mal. A mí me llamaron de diferentes instancias, porque ¿cómo un miembro de la Junta Monetaria va a decir que hay una bomba de tiempo fiscal por el déficit? Claro, cuando yo entré al Banco Central yo no dejé mi cabeza afuera, mi cerebro. Entonces yo he sido en eso insistente y lamento que no se hiciera en el 16 o en el 17 en el gobierno de Adelino Medina. Por eso quiero dejar eso claro. La reforma fiscal es necesaria, primero, porque tenemos un problema de deuda. Segundo, porque de cada 100 pesos que se recauda, 25 centavos son para el pago de los intereses, no del capital. Y además de eso, se requiere más recursos para salud, para infraestructura, para seguridad ciudadana. En eso yo estoy claro. Ahora, el tipo de reforma, yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que están bien. Se eliminaron exenciones. Que lo que afectan es a los nuevos. Las viejas se mantienen. Se le aumentó el pago del impuesto sobre la renta a algunas empresas. Pero ese paquete solamente representa el 18% de los 122 mil millones que se piensa recaudar. El grueso, ya usted tiene en el cuadro, el grueso es el ITEVIS, 75 mil millones de 122 mil, eso representa el 61%. ¿Qué significa el ITEVIS? Los más afectados son los clases medias y los más pobres. Porque me dicen así, el ITEVIS afecta al rico. Pero a un millonario que le pongan 18% a la carne, a los vegetales, eso es un grano de arena en el mar. Ahora, al pobre que va a tener que pagar 18% más por todas las carnes, y por el pica pica, y por el salami, es un tablazo. Ah, ¿qué van a compensar? Van a compensar una parte con 350 pesos adicionales y la clase media. Yo le pongo el caso del IPI, del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Hoy, una familia tiene una vivienda de 8 mil pesos, 8 millones. Eso sí es en Naco Piantini, es un apartamentico de una habitación. Bueno, ese ciudadano, esa familia estaba exenta del pago del IPI. Ahora, al bajar la excepción de 9 millones a 5 millones, ese ciudadano, de esos 8 millones, le van a quitar 5, y él va a tener que pagar el 1% sobre 3 millones, que son 30 mil pesos. 30 mil pesos, eso es un tablazo para esa familia que está pagando una hipoteca al banco. Pero vámonos al rico, al que tiene la torre de 60 millones de pesos. Ese tipo tiene que producir 10 millones mensuales, por lo menos, o 20. Bueno, él ahora paga por esa casa de 60 millones, él paga 510 mil pesos anuales, que no es nada para lo que él gana. Con la reforma, él va a pagar 550 mil, es decir, él va a pagar 40 mil más, él es súper millonario, pero el clase media paga 30 mil, de 0 a 30 mil. Entonces, si usted analiza todos los impuestos a quien afecte a la clase media, los restaurantes se van a disparar. ¿Por qué? Porque la carne va a tener ITEBI, los vegetales van a tener ITEBI, pero resulta que esa carne que el restaurante tiene ITEBI, cuando se la cocina a usted, le mete otro ITEBI, porque es un ITEBI sobre ITEBI. La gente se va a dar cuenta en dinero, cuando se aplique, el impuesto a los intereses. Usted se pasó la vida ahorrando y usted paga el 10%, que para mí es mucho. Ahora no. Eso puede pagar 25 o 27, convertirse como si fuera un ingreso de salario. Con esas cosas yo no estoy de acuerdo y lo lamento. Y sé que eso tiene un costo. Eso tiene un costo para mí. Pero yo no empeño mi cabeza y yo tengo que defender a mi clase, a la clase media. Los ricos tienen como defenderse. Tienen medios, pero la clase media no tienen. Yo estoy defendiendo mi clase, la clase media. Por otro lado, la reforma constitucional, en dos sesiones, se aprobó con esa mayoría aplastante que tiene el gobierno y ya es cuestión de días para que vaya a segunda lectura y se convierta en ley. Para mí lo más trascendente de esa reforma y hay que darle el mérito al presidente. Así como hay que darle el mérito que él tuvo la voluntad política de esa reforma fiscal que otros no tuvieron, él la tuvo y va a tener su costo político. Lo va a tener. La suerte, como él no se va a reelegir, el problema le va a quedar al partido. Pero con esa mayoría, Luis Abinader en el 27 podía modificar la constitución para ir a un tercer periodo y gana y ganaba. Sin embargo, él está haciendo lo que otros no hicieron y además se lo está poniendo difícil al futuro. Recordemos el estrés político que tuvo este país cuando Danilo pretendió en el 19 modificar otra vez la constitución para él tirarse por tercera vez. Ya. Eso quedó sepultado. Ya son dos periodos y nunca más. Y ahora sí debe leer nunca más porque está en varios artículos y está en la cláusula pétrea. Para mí, eso es lo más trascendente de la reforma constitucional. nos vamos a comerciales. Senasa está. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Señores, uno siempre tiene que tratar el tema haitiano. Las deportaciones, que están muy bien. Pero usted no hace... Deportar 10.000 es difícil. Pero usted no hace que un deportar 10.000 y que le entre en 20.000. Hay que entrar a la frontera. Yo confío que el presidente le va a entrar a la frontera. Haití pidió una reunión de la OEA y eso fue rápido. El embajador haitiano dice que esas deportaciones son por racismo, por xenofobia y que lo que estamos haciendo es una limpieza étnica. ¿Por qué limpieza étnica? Y los dominicanos somos blancos. Los dominicanos somos blancos. ¿Usted cree que yo soy blanco? No, mi papá era negro y mi mamá era blanca. Yo salí a mi mamá y al menos voy a ser lo enjevo como ella que murió de no me... Pero aquí los dominicanos somos mestizos, negros, mestizos, jabaos, indios, lo que usted quiera. Pero no es verdad que somos racistas. ¿Y qué limpieza étnica? ¿De qué me está hablando? Ah, que Haití no representa peligro a ningún país, mucho menos a... Pero claro que representa un peligro. Tú tienes 3 millones de haitianos y siguen entrando en un peligro para la paz social, para la economía, para las costumbres, para la religión, para la idiosincrasia. Es un peligro. Ningún país puede hacer lujo de tener más de 10% de inmigrantes. Entonces yo sabía que entrar a lo... Ahora, ¿por qué ellos no atacan a los Estados Unidos? Que se los deportan. A las Bahamas, a turcos y caicos, todos los países de la región deportan a los haitianos y algunos como la Bahama los meten en jaula. o los Estados Unidos hubo una imagen de enlazándolo como si fueran... como si fueran vacas. Ah, pero ellos le siguen a la República Dominicana y no, presidente, siga las deportaciones con respeto a los derechos humanos, pero vamos a instalarle a la frontera. Por otro lado, el caso Camaleón, un caso de espionaje, pero si Jochi Gómez espionaba, hacía espionaje, fue porque varios gobiernos se lo permitieron. Él se convirtió en el Frank Cabral más joven, con más tecnología, pero el contrato que le hizo Danilo Medina se cumplió en este gobierno y eso es por orden de... eso no es por el secretario de la Fuerza Armada del Ministerio, eso es el presidente de la República. Entonces, ese monstruo creció por el amparo que tuvo. Hace más de un mes Leónel Fernández denunció que los semáforos eran perpionajes y pidió explicación y no se la dieron y no le hicieron caso. Ahora salió que los semáforos eran parte de todo con una estructura que dice Jauchy que gracias a eso se han logrado decomisar, persiguir a una contraficante y detectar crímenes. Yo no sé. Pero ese es un caso realmente que revela la debilidad del Estado dominicano, del gobierno dominicano y de los controles. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con Rafael Paz, que tenemos muchos temas de interés, reforma fiscal, reforma constitucional y otros temas.